Yolanda Ramos habla en la revuelta de su no fichaje por Babylon Show, de Carlos Latre, nunca iba a ir. La actriz humorista ha aclarado que en ningún momento iba a participar en el programa de Telecinco. Este lunes, la revuelta ha contado con Yolanda Ramos como invitada. Una celebridad con la que David Broncano ha bromeado sobre diferentes asuntos. Incluyendo la ausencia de una invitación para acudir al anterior programa de Movistar Plus+. Nunca había venido, ni aquí ni en los 8 años previos. Y ya está bien, porque es una gran actriz y una cómica increíble, ha comenzado señalando el presentador. Ante las palabras de Broncano, Yolanda Ramos no se arrugaba, y por eso le ha recriminado el hecho de no haberla invitado nunca antes. No sé por qué no me invitaste, porque pegaba mucho en la resistencia. No se me invitó nunca, invitaba solo a raperos, no soy lo suficientemente moderna. Ahora bien, en medio de su entrevista, donde la humorista y actriz llegó a pedirle al presentador un robot de limpieza. Broncano le ha preguntado por el programa en el que iba a colaborar, Babylon Show, que iba a ser precisamente uno de los rivales de la revuelta. No sé si ibas a estar o llegaste a estar en el programa de Latre. ¿Has estado ahí? Nunca llegué a un acuerdo con él. No, ha comenzado señalando Yolanda, para después revelar que en ningún momento iba a estar en el programa, pero se anunció como una colaboradora más. Se me anunció en la rueda de prensa. Esto es curioso, porque yo nunca llegué a un acuerdo con él. A mí me llamó mucha gente. Yo siempre digo, ay, qué bonito y envío a mi representante. Yo nunca iba a ir a ese programa, se anunció falsamente. Es que se anunció falsamente. Ha añadido Yolanda Ramos, dejando claro que nunca iba a participar en el programa de Latre, ya cancelado en Mediaset por las bajas audiencias tras tres semanas de emisión. Sigue el canal de diario Hacen WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio. La actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.